En mis recuerdos vives Mi vida entera Eres como la brisa Que va armando la primavera En mis recuerdos vives Amor de mi alma Luz de mi vida Alumbrando las noches De mis desvelos Y mis nostalgias Ya no podré olvidarte Porque tú llenas Mi vida entera Eres como la brisa Que va armando la primavera Mujer de mis anhelos Tú has colmado mi emberezo Y pienso que si un día Dios me quitara Tu cariño al fin Entonces moriré De amor Porque sin tu amor No sé vivir Porque sin ti mi vida Es un desierto Es un desierto triste Porque sin ti mi vida Es un desierto triste Entonces moriré Entonces moriré de amor Porque sin tu amor No sé vivir Porque sin ti mi vida Porque sin ti mi vida Es un desierto triste Porque sin ti mi vida Es un desierto triste 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 Cu destination Tú has respeito